Vamos a hablar de un operativo de Gendarmería Nacional con varios allanamientos que se están realizando todavía a esta hora. Sí, en la ciudad de Mendoza, por lo menos en tres domicilios, se está trabajando la gente de Gendarmería junto a la Policía de Mendoza y también la Provincial. Estamos con Osvaldo Valle, quien es justamente el vocero de Gendarmería. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo está? Hola, un placer en saludarte. ¿Cómo están ustedes? Igualmente, bien, muy bien. Preocupados por esta situación, atentos también a lo que está pasando por el gran movimiento que hay de Gendarmería y de la Policía. María, si nos puede dar un detalle de lo que se ha hecho hasta el momento. Bueno, comenzó esta mañana este operativo a cargo de la Policía de Mendoza, que conjuntamente con personal de Gendarmería Nacional se ha hecho un trabajo, sobre todo personal de Gendarmería, para custodiar las inmediaciones. Esto ha sido en la calle Federico Moreno de Ciudad, entre las inmediaciones de la calle de Chacabuco, Beltrán, Urquiza. Bueno, un pedido del Tribunal Federal en lo penal número uno, una causa del año 2014, que ya había tenido sentencia y condena contra tres personas. A esto, en ese lugar, funcionaban prostíbulos que hoy han sido recuperados, se hicieron los tres viviendas, los allanamientos, y estos estaban ocupados de manera ilegal. Es decir, que estaban totalmente, las personas no eran como ocupados. Ya han sido desalojados, se continúa trabajando, y lo importante es que estos lugares van a quedar a disposición del programa de asistencia a la víctima de tres personas. Así que, por ahora, no hay ningún tipo de detenidos, y lo único que se está haciendo a través de la Policía de Mendoza es la recuperación de los inmuebles. ¿Hay personas detenidas? No, por ahora no. Se ha verificado algún otro antecedente de personas que pueden estar ahí, pero no hay detenidos por el momento. Claro, o sea, el tema es que ellos, estaba la sentencia firme, tenían que desocupar esas tres viviendas, y sin embargo, siguieron viviendo un tiempo más. Sí, exactamente, y quizás había una sentencia de nacionalidad transera que estaba haciendo la verificación en el caso de su estado en la República Argentina. Muy bien. ¿Cuántas viviendas? ¿En cuántos lugares? Tres, en tres viviendas. Tres viviendas. Muy bien. La mayoría tenía distintos, así como distintos departamentos, distintos recovecos, donde lo usaban de vivienda familiar. Muy bien, le agradecemos, Osvaldo Valle de Gendarmería Nacional, por esta información para el Medvedad del 7. Ok, gracias. Hasta luego. Muy amable.